Yo soy hija de un obrero agrícola, entonces tengo dos hermanas, otra hermana, otra hermana y yo, y resulta que yo de siempre he sido una niña muy alegre, una niña muy vivarachuela, musquetona, cariñosa, y estaba en la escuela y desde pequeñita, que yo recuerdo desde pequeñita, siete años, pues siempre jugábamos en la calle, que antiguamente se jugaba mucho en la calle, y jugábamos a las maestras y yo siempre era la maestra. Tenía una cajita y las niñas acudían con sus chichitas y sus pizarritas y sus trapitos para borrar. Yo les ponía sus cuentas, les daba de leer, lo que yo sabía, ya me estuvo. Luego fui creciendo, estuve en la escuela con dos maestras que recuerdo muy buenas, doña Concha y doña Pepa, y estas maestras me tienen mucho cariño, y veían que yo era muy vivarachuela y entonces le dijeron a mis padres que por qué no estudiaba. Yo fui la primera en mi familia que sacó una carrera, y de las poquitas que en Olvera sacó una carrera. Yo era la escribana del pueblo, yo escribía hasta 17 cartas al día. Eran los años de la migración, donde la mayoría de los hombres de Olvera estaban todos en Alemania, en Francia, en Holanda, y yo escribía, pues las cartas, no sabían escribir, las cartas de sus maridos. Y entonces me la traían, yo le preguntaba, ¿qué quiere que te ponga? Me decían los seis y ya, yo me encargaba de escribirle las cartas. Luego se las leía y las mandaba. Y como 17 cartas al día. Yo siempre lo he hecho, altruzamente, de corazón. Siempre he estado en Olvera, y siempre en el mismo colegio, en mi bendito colegio Miguel de Cervantes. He sido muy querida por mi pueblo, y por la gente de mi pueblo, y por mis niños. Porque yo siempre me he aplicado el lema, lo que no quiero para mí, no lo quiero para los demás niños. Todo el mundo está deseando jubilarse. Bueno, pues a los 60 años un maestro se puede jubilar con 35 años de servicio. Y preguntamos si podíamos seguir, y me dijo que sí. Eché unas prórrogas de 5 años. Me la concedieron y he estado dando clases hasta los 70 años. Me casé, he tenido dos hijos. Uno se me murió a los 10 años y medio, porque en el parto tuve una nocia. Y entonces estuve luchando con él 10 años y medio. A los 10 años y medio se me murió atragantado en una torta. Y para mí la escuela ha sido mi salud. Porque si no hubiera sido yo más, bueno maestro, no hubiera tenido un trabajo, yo estaría hoy con una depresión y tomando pastillas. Para mí era una cosa de superación. El levantarme por la mañana, el tener que ir a la clase, a dar clases, el tener que atender a unos alumnos, para mí fue la mejor medicina que yo he podido tener en mi vida. Y luego pertenezco a la Asociación de Mujer Alba también, junto a Luisa y a María. Y también soy miembro activo y también a la Asociación de Asamiol, de los discapacitados de Olvera. Ahora mismo estoy muy feliz, porque lo tengo todo. Y ya no puedo estar en la escuela porque no me dejan. Si no, estaría. ¡Gracias!